He cambiado de plan, he movido todo de sitio y me he puesto un disfraz donde siempre me halló escondido y al mirar me sentí perdido Me he cargado de afán, las mentiras hasta el delirio y he saltado el diván de mis sueños arrepentidos y al mirar me sentí perdido y al mirar me sentí perdido y no sé lo que hacer para reencontrarme contigo Me cansé de perder y necesito lograr que tus labios sean míos Ver un faro en alta mar que ilumina mi camino y encontrarme al despertar que no te has ido que estás conmigo y que sigo vivo Cada noche veo tus ojos y no has venido a verme ¿Será que me está volviendo loco y subconsciente? Esperar que cambie el rumbo para el día siguiente Y he dejado de hablar, sin querer me quedé dormido Y al cantar un altar, vi los secretos de mis sentidos Y al mirar me sentí perdido Y al mirar me sentí perdido Me cansé perdido y no sé lo que hacer para reencontrarme contigo Me cansé de perder Y necesito lograr que tus labios sean míos Ver un faro en alta mar que ilumina mi camino Y encontrarme al despertar que no te has ido Que estás conmigo, que sigo vivo Y necesito lograr que tus labios sean míos Ver un faro en alta mar que ilumina mi camino Y encontrarme al despertar que no te has ido Que estás conmigo, que sigo vivo 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 Y al mirar me sentí perdido